Privé camaradas. El día de hoy les traigo el resumen de One Piece capítulo 1091. Sentou Maru. Así que coman una fruta del diablo y activen su gear 5 que empezamos. Olores Prede en la portada. La banda de sombrero de paja está comiéndose unas pizzas. Sanji y Jimbe las están cocinando, mientras Luffy, Namni, Zoro y Yusof se están comiendo una pizza gigante junto a dos elegantes flamencos, aunque más bien los flamencos están robándoles lo que pueden. Chopper y Bro también están comiendo sentados en otra mesa, Robin y Flanky no aparecen en este color spread. El capítulo empieza con los pacifistas y las Seabeastuia Pond de Vegapunk atacando a los marines. Las Seabeastuia Pond consiguen hundir algunos buques de guerra de la marina. Dos de los vicealmirantes salen a luchar contra ellos. Doi patea la cabeza de un pacifista. El vicealmirante con papada múltiple usa un braz cero mecánico, como Cepir en Film Z, para darle un puñetazo a una Seabeastuia Pond. Pasamos a Kizaru Vs. Sentou Maru. Kizaru patea a Sentou Maru, que sale volando por la potencia del ataque. Kizaru. ¿Por qué estás del lado de un pirata, Sentou Maru Kun? Sentou Maru. Me uniré a quien haga falta para salvar al viejal Spank. Comienza un flashback de Sentou Maru donde vemos el primer encuentro entre Kizaru, Pegapunk y Sentou Maru. Es la misma historia que Oda contó en el SBS del volumen 106 de One Piece. Pegapunk contrató a Sentou Maru como su guardaespaldas y Sentou Maru le pidió a Kizaru que le enseñase a cómo luchar y a convertirse en un buen guardaespaldas. Volvemos al presente. Kizaru usa su Yasakan y no Magatama para atacar a Sentou Maru. Después, Sentou Maru usa su Asigara Doku y para atacar a Kizaru pero Kizaru detiene el ataque sin usar los poderes de su fruta elogía. Kizaru. Te enseñé todo lo bien que pude, pero mi defensa no va a perder contra la tuya. Sentou Maru es derrotado por un láser de Kizaru. Después, Kizaru usa el chip de autoridad para controlar a los pacifistas y hacer que luchen contra las Seabeastu e Apon de Vegapunk. Kizaru. Solo cumplo con mi misión, Sentou Maru-kun. Desearía haber podido salvarte junto a York, al Punk Records y a la Power Plant. Punto 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 podemos ver un primer plano de la cara de Kizaru, parece más serio y enfadado que de costumbre. Pasamos al exterior del Lago Phase, vemos que el Vega Force 01 está llevándose al Sun y al otro lado de la isla. Al mismo tiempo, Kizaru vuela a través de la barrera. Dentro del Lago Phase vemos que Luzzi ataca a Vegapunk, pero Stussy usa su cuerpo para protegerle. Sanji le quita a Nami la pistola de burbujas y encierra a Kaku dentro de una burbuja. Luego Zoro ataca a Luzzi, ambos atraviesan la pared y salen volando fuera del laboratorio. En la última página del capítulo, vemos que Kizaru se dispone a perseguir al Vega Force 01 pero Luzzi aparece y patea a Kizaru, Luzzi y Kizaru. Y ahora somos 100 veces más fuertes de lo que éramos hace dos años. Fin. La semana que viene hay descanso. No olviden suscribirse y darle me gusta al video y un comentario camaradas. Paca camaradas. Pag. Pag. Pag.